Hola amor de mi vida, amor de mi vida y me lo contó como están En el día de hoy les traigo el noticiero bomba de cada jueves y en el día de hoy tenemos una sorpresa de dos invitados especiales Pero sigan el video para que los esperen con ansias Comencemos, comencemos, comencemos Primero que todo, antes de iniciar recuerden que he traído varias secciones de noticias rápidas O sea, la sección de noticias rápidas y la sección de noticiero bomba Así que vayan abajo y se empapan de lo que fue de lo de Perry Stane De lo que pasó con los New Wolf Bueno, vayan, vayan, vayan Comenzamos y comenzamos que ayer les hice reacción y hoy lo anuncio aquí en el noticiero Mortis, las MMTV se vienen con dos nuevas series en alianza con una nueva O con una cadena o con una aplicación de por allá de las Tailandias Pero se dice que la serie de los patroncitos del Biel, donde están todos los actores del Biel Primero que todo no es Biel Segundo que todo son como amigos, ahí como que en una casita Y tercero que todo al parecer no va a ser transmitida por GMMTV Sino por la aplicación con quien están sacando estas series en conjunto Al parecer la Biel sí la van a transmitir por GMMTV Pero la otra como que solamente en la aplicación El marketing está bien porque igualmente si esa aplicación o esa cadena televisiva quiere una serie triunfante Pues tienes a los shippings famosos y puedes cobrar para que los vean Supuestamente va a ser así Siguientes muertos y recuerden que el New Wolf Creo que uno de los últimos eventos que tuvo fue el de Free Fire Y estuvieron hasta en su Instagram dejando como que la promoción así de Free Fire De que jueguen Free Fire, Free Fire, Free Fire Coño que Free Fire Contrate a New Wolf para una propaganda El Biel papá, el Biel Segundo comenzando con los Nene Mew Wolf Morchis no resuban las escenas de Stuntime de la cajita Porque Mame dijo que estaría tomando acciones legales para las personas que resuban estas cosas Por eso es que ni Pimajo, ni yo, ni muchos youtubers del conjunto Hemos subido algo al respecto porque serían ya consecuencias legales Así que Morchis, hasta ni lo resuban en Instagram Por favor Y de hecho yo publico un TikTok acerca Y le puse hasta un poco de vainas para taparlo porque Uy, tú sabes, yo no quería ir a cárcel Aunque me arriesga porque ya era hablando con Majo Y yo dije como que Majo, tú y yo si no me tienen a la cárcel por hablar de New Wolf Serían como así Siguiente Morchis Y es que Wabi Sabia Studios ya llegó a un millón de seguidores en su canal de YouTube Así que vamos a las cuentas de Wabi Sabia Studios Y vamos a dejarles amor y felicitaciones Morchis, ¿yo qué les dije? Yo les dije muchas cadenas pequeñas de televisión van a ir subiendo Porque están trayendo buenas series Morchis, yo se los dije Se los dije Morchis Y era hora porque tenía como tres meses en 900 Y yo, papá, ¿pero para cuándo? Siguiente Morchis Los chicos de Game of Duty Series salieron en una cadena televisiva Televisiva Creo que fue BBC Allá en las... Creo que, ¿cómo era que se llamaban? Donde ellos vivían, bueno, ¿dónde ellos viven? Y me dice porque la presentadora Dijo que Cuando se despidió de ella Dijo como que el nombre del chico Pero, o del chico O sea, dijo el nombre Como de Co-Hi Usando el apellido del otro Como si estuvieran casados Full Shipper la presentadora Me encanta Por ahí le daré el fragmento Me lo paso a pibin Muchas gracias, Coco de Santos Y Elijah Santos Siguiente Star Hunter Ah, sí No logré traducir tampoco esto De Star Hunter Entertainment Pero yo me imagino que es como que las copias O las visibilizaciones Que ha tenido La serie En una aplicación de lectura Si no, déjenme allá abajito En los comentarios Que es en sí esto Porque no me logré Como Como traducirlo Pero, coño Para tener esas vistas Es que esa serie Cuando la estrenen Va a pegar Así que, bueno Esperemos Está pasando el señor del aguacate Los chicos de LBZ Estaban en otro War Shock Ustedes saben que siguen los War Shock Y también siguen las grabaciones Morty Yo creo que eso es War Shock Grabación War Shock Grabación Ay, aguacate Pero Ese no es el señor Por eso no me cabía Bueno, ya Ahora sí O sea, yo creo que ellos siempre Hacen un War Shock Antes de un capítulo Como para practicarlo más O sea, no sé Eso es lo que yo digo Acá en mi ignorancia Yo no sé cómo es Por qué coño Practicar toda la serie En War Shock También sería como que Medio complicado Así que ellos estarán Practicando, grabando Practicando, grabando Y hay una confusión Porque supuestamente Mame dijo que primero Venía LBC Y después Tantai Pero ahora los dos Están en plenas grabaciones Pero igualmente Que estén los dos En plenas grabaciones No significa que se estrenen Al tiempo Recuerden que igualmente Creo que están adelantando Las grabaciones Por el tema del virus Por si algo Se demora O se presenta Algún inconveniente Si ella dijo Que primero iba a ser Love by Chase Es que primero Va a ser Love by Chase Y yo creo que Para finales de septiembre O de agosto Estarán dando noticias O así sea Que se estrene Algún capítulo Porque tampoco creo Que vayan a estrenar La temporada No teniendo Así sea La mitad grabada Y supuestamente Tantai Se estaba grabando Pero ellos Pobrecitos Pasan en más publicidad Que pa'l carajo Aunque coño Mucha gente Está enojada Porque dice Que le están teniendo Más preferencia A Tantai Que los By Chase Porque los By Chase Están teniendo Hasta poca publicidad Y los dejan Por allá Metidos Y Tantai Ven que mames Los ponen En otras bailas Eso es una buena horrible A menos que Hayan cambiado El chip Y estrenen El primero Tantai Que los By Chase Siguiente Morchis Pavel reaccionó A Stray Kids Se puso de acuerdo Conmigo Y subimos los videos Al mismo tiempo Ya Gracias Diosito Por esa coincidencia Gracias Amén Siguiente Morchis Apenas me di cuenta De que My EDR Fizz Entertainment La empresa Cargo de Game Boy The Series Me comentó Mi primera reacción Hace tiempo De Game Boy The Series Es el primer capítulo Además de eso Morchis Game Boy The Series Ya llegó A 4 millones De visualizaciones En tiempo real Con todos Los capítulos Siguiente Morchis Siguiente Otro Del aguacate Morchis Hola Muy buenas A todos Y bienvenidos A esta nueva Sección En el noticiero Donde hablaremos De las redes Sociales De nuestros Queridos Y guapísimos Raycantopinis Así es De sus fotos De sus publicaciones De sus videos De todo lo que hagan En el mundo De las redes Que no sé yo Qué hago Hablando de esto Si soy el peor En redes sociales Pero bueno F Hoy hablaremos Sobre el rey De los Tik Tokers Tailandeses Mike También conocido Como el eterno Segundón De GMMTB Ya por favor Ponle un protagónico Se lo merece Definitivamente Este sujeto Es maravilloso Y tiene un estilo De baile Espectacular Porque es que Se baila Todo Hasta los comerciales Y sus Tik Tok Le salen geniales Pero aquí lo vamos a aplaudir Es porque Está avanzando Mucho valor Latino Bailándose Canciones Así Y que si se cuándo Y Tik Tok Latino No mejor dicho 10 de 10 Aparte que parece Que tiene una actitud Bastante Nice Y no hablemos De su cuerpo Eso sí Me parece terrible Que no se supiera La coreografía Completa De la Sereje O sea Tan fácil Que es Chico de 2000 O sea ¿Qué te pasa? Simplemente Así Así Luego Chin 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 Pero bueno Se lo dejamos pasar Escuchemos a ver Que dice nuestra invitada Pimajo Sobre Mike Hola ¿Cómo están? Ahorita voy a reaccionar A un Tik Tok Que Juanse y Tiko Me enviaron Así que vamos a ver ¿Qué tal? Ay Yo me acuerdo De esta canción Y la canta Y a Sereje Deje Deje de tú Deje de beser You know A María De Boogie De Boogie De Boogie De Boogie A Sereje Me encantó Saben que me encanta Mike Que él salió en Two Gators The Series Lo que a mí me gusta Que baila Baila muchas canciones Latinas Baila reggaetón Métanse a sus Tik Toks O sea Es súper 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 genial Y me encanta Que haya bailado esta canción Me recordó mi infancia Me da risa Que creo que Él Creo que Creo que finge entender La canción Al principio Que dice Y la baila Y la goza Pero él está gozando La canción Y a Sereje Ja Deje Deje de tú Deje de beser You know A María De Boogie De Boogie De Pee A Sereje Ja Bueno eso es todo Muchas gracias Tico Y Juante Bye bye Lo único que podemos decir Es que definitivamente Sus pasos La dan muchísimo Y con esos dotes De baile Uno se lo imagina En otro lado Y Se lo puede decir Oh my god Oh my god What is that Ah si Morty Muchos me estaban preguntando Que qué significaba Esta imagen Que muchos estaban Subiendo En las redes sociales Morty Y eso es una campaña Para legalizar En pocas palabras El matrimonio Entre el mismo O sexo O matrimonio LGBT En Tailandia Y para futuras leyes Que estén En apoyo A la comunidad Tú sabes Cómo son las cosas allá Entonces muchas Moca Actores Y actrices Biel Se unieron a la causa Muchos lo publicaron Yo dejé la publicación En mi Instagram También Así que si quieren Roben la imagen La dejaré en mi comunidad De YouTube Le toman cartas Le roban Y se unen a la causa Porque esto a parecer Es como A petición Del público Obviamente Solo participa Tailandia Pero los fanys Internacionales Y personas internacionales Pueden dar el apoyo Usando el hashtag Mame hizo un like Y yo ahí le dejé Mi amor al estilotico Tú sabes Siguiente Nuestro querido Baby Pear En su canal de YouTube Nos muestra su amor Por los Pokémon Y nos muestra Su colección De cartas de Pokémon Yo tenía cartas de Pokémon Pero es que después Me metí al VA Y esa vaina se me olvidó Siguiente Max Tool También son otros Que andan en eventos Para promocionar Ya pues tú sabes Que es su serie Tú sabes que Antes de un estreno Una serie Siempre se ponen A publicitarse En eventos Y en ruedas de prensa Y ellos subieron Una de estas historias O estos videos A sus historias De Instagram En donde estaban Como que En vestidos de médicos Vestidos de Ya tú sabes Qué Y yo dije Bueno eso debe ser De Mareros Dead Porque Mareros Dead Supuestamente Tú sabes Lo de la sala De necropsia Por allá Ajá También Ay también Pavel hizo un like Si mal no estoy Y yo también Le dejé mi amor Al estilo Tico Ojalá no me van a ir Muchis Tommy Ya debutó Con su canción Oficial En solitario Así que vamos a darle Mucho amor A Tommy Y su nueva canción Yo le estaré Trayendo reacción La subiré En la noche Junto A SB5 Que también Sacó un video musical Para su nueva canción ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah no si Your Men Yo sí Yo tengo que anotar eso Porque yo Siguiente Morchi También hablando De SB5 Anda Los confundí Eso pasa Cuando tú sabes La trayectoria Que han tenido Esos dos grupos Seguimos Con OXQ Que sacó El segundo capítulo Para su mini reality show En YouTube Así que vamos a darle Morchi Yo estoy un poquito Desactualizado Porque han pasado Muchas cosas Estos días Un poquito Estrambóticas Pero el día de hoy Voy a ver Si me sigo mirando El bien japonés Que no Morchi No le voy a hacer reacciones Porque Corea Y Japón Están penalizando Los canales Que tengan Este tipo de contenido Así que si tú tienes Este tipo de contenido En tu canal Ya sea en unos meses Para que te lo borren Y te manden tu demanda Así que no Los tailandeses Ya le bajaron Los humos a eso Pero los coreanos Y japoneses No Así que No olviden reacción De pronto Haga algún Video opinión Cuando me la acabe Que va a ser pronto Así que Hoy me voy a poner Al día Con los realities De My Engineer De OXQ Y voy a ver Si me voy a dar Un capítulo de esas Para irme poniendo al día Y gente Morchi Ahora vamos con el K-pop Ustedes saben Lo que está pasando En lo de AOA El grupo este De Se daban por atrás Pero no precisamente Como lo subí Como lo sé Que había una viaja Que era muy lineadora Y la otra Es que le cogía Y le marcaba Y ella no se cayó Y ella comenzó a decir Y la otra Es que se fue De la industria Al K-pop Para siempre Y yo Marica Porque cuando todo Está calmado Es que ya comienza Y se le veían tan felices Y pero igualmente Ella siempre tuvo Cara de putica Siguiente La YG Entertainment Con el Combat de Blackpins Su Eh Como que Sus acciones Se dispararon A los Zagres Ahora son La empresa Más codiciada Del mundo Del K-pop Pero no entiendo O sea Mucha gente Está envidiosa Por eso Pero es que Igualmente Ellos Se lo merecían Porque recuerden Que ellos vienen Como que Del escándalo De Zungri Y la empresa Como Cube Entertainment Y YG Entertainment Estaban colgando De un hilo Entonces Cube se logró Estabilizar Con G-idol Y sigue peligrando Y YG Entertainment También sigue peligrando Pero por lo menos Está un poquito Más estable Con el Combat de Blackpins Así que Eso les ayudaría No es como El Small Entertainment Esa Esa El Small Town Eso no lo baja a nadie Porque el Small Town Ya eso tiene un altar ¿Quién más? Ah amor Ya antes de irme My Bromance Esto que habían subido Como hace dos años Y que el Caller Y que Amores Ya otra vez Subieron otra cosa En su canal de YouTube Por ahí se los dejo Los amo Los quiero Y hasta el próximo video Y espero que les haya gustado La nueva sección Que va a tener En Conjunto a Juance Él va a ser como El crítico de moda De mi noxieron Los amo Los quiero Y hasta el próximo video Amor Y recuerden Que les estaré mandando Saludos Como hice al principio Del video A las personas Que publiquen Un pequeño Fragmento De mi video Capture Y me mencionen En su historia De Instagram Bye Uy corazón